Una vez, el zoom, no hay tiempo, pero básicamente es igual que el mío, sí, excepto que es... Me la van regalar, quan votaven, sonis dels meus setze anys, encara dur de cinc, entre les meves mans, que tremolaven, jo vaig prendre ben fort d'aquell jovent, ara en créixer plegats, jo em vaig fer un home, ella es va anar espanyant al meu costat, ara que jo la veig brunta i trencada, me la dono del amor a l'estimar. I els amics arriben, quan els amics se'n van, sols queda meditat per fer de company. Ara l'amor arriba, després l'amor se'n va, sols queda meditat i el seu franc que plora. Ara sé d'un company que mai no enganya, que quan no em crida gos, cantarà amb mi, amb mi, ja tinc un amic fidel, poble guitarra, canta quan canto jo, que llora sempre a mi. Con la mañana rocío, con la mañana rocío, jo, 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 jo La boca enganchada en el teu pit, l'amor d'un hombre que ya nos había aburrido. Abans d'aquell matí d'hivern en què vaig néixer, el record d'aquell temps, el vent no l'arrossega, quan estaviaves part per donar-ne la mantega. Por la mañana roció, al mediodía calor. Por la tarde los mosquitos no quiero ser labrador. Cançó d'abraçó que llavors ja em parlava, del meu avi que dorm en el fons d'un barrac, d'un camí que de flors, d'un cementiri blanc, i de camps de raïms, de blats i d'oliveres, d'una verge en un cim, de camins i llacers, de tots els teus germans que van morir a la guerra. Cançó d'abraçó que llavors ja em parlava, del meu avi que dormava, del meu avi que dormava, del meu avi que dormava. Cançó d'abraçó que llavors ja em parlava, del meu avi que dormava, del meu avi que dormava, del meu avi que dormava. Cançó d'abraçó que llavors ja em parlava, del meu avi que dormia, del meu avi i de senyoras, de com a al mig que dormava. Cançó d'abraçó que dormava, del meu avi que dormia, del meu avi que dormia. por los pocos de aquella pobre tesa. Por la Anya, Rocio. Gracias. 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 Només l'has deixat, un poble desert, quina tristó viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del placeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la planca en tanya és bastant de vell. Ara que es torna tot és diferent, la vida desperta, la vida desperta. La vida desperta, la vida desperta, la vida desperta, la vida desperta. Es en castellano y que me apetece mucho dedicársela a un buen colaborador de los equipos de música de San Luca, que se llama Chema. Chema, para ti, para ti Cantares, Cantares de Antonio Machado. Chema, para ti, para ti Cantares, Cantares de Antonio Machado. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria de dejar en la memoria de los hombres mi canción Y amo a los puntos sutiles, ingravidos y sentiles como monjas de jamón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo hace un templar, súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a visitar Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hay los bosques se visten destino Se oye la voz del poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Rompe a golpe Rompe a golpe Caso de el sol Murió el poeta, dejó este lugar Le cubrió el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminando no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, su abenso Cuando el julien no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve dejar Caminando no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, su abenso 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 y 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